Vale, a ver, también va a ser para Youtube si queda guay Ah, reaccionando vuestras jugadas Me habéis pasado unas cuantas, más o menos 2 o 3 por cada una, vamos a poner nota Por cierto, Fez Y en función del rango, ¿vale? Voy a empezar por sujeto Porque la última vez creo que lo dejé En los últimos y no me miré Así que voy a empezar por sujeto Ah, vale, no estoy grabando Oye, tío, soy una mierda Ahora sí estoy grabando, tío No lo voy a sacar de Twitch No vuelvo a hacer la intro, tío Ah, vamos a ver El 2-0 sujeto ¿Ankara Messi? Uuuuh Este es el recorte, este es el R7, ¿eh? La verdad Vamos a dar una nota en conjunto, ¿vale? Vale, pero ¿qué rango es? Ah, ahora miro, creo que era diamante O sea, algo Es C2 A ver, déjame pensar C2 ¿Qué es? Espera, espera Pinch No, este es el pinch Pinch de 6 segundos 5 tíos incapaces de tocar la bola Dios mío de mi vida, tío ¡Qué tiro! Pinch de 6 segundos Estoy comiendo mientras lo veo, ¿vale? Porque no comía O sea, no juego toda tarde Y el último gol Toque delagante, a ver El delagante es que Es que el sujeto es muy delagante, ¿eh? Ojo Doink Me ha gustado, ¿eh? Yo le doy un 6 y medio 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 Estoy contigo, la verdad Fino, señores A ver Rubén VIP del canal Primer gol Lo ha subido a YouTube, ¿eh? De 3 a C2 Dios, que hoy da potato, ¿eh? Espera un momento Sí, la verdad es que No se puede mejorar Ojo Oye, ¿esto de verdad es diamante 3? Diamante 3 ni de cojo ¿Esto es diamante 3 y hace eso? Joder, ¿no? Saludo, Mati Venga, hay que Me tengo lazo también Reset ¿Esto es diamante 3? No me lo creo No me lo creo ¿Esto es diamante 3? ¿En serio hace eso? Eso no lo hace ni el Nacho, tío Si es de verdad diamante 3 Yo le doy un 9 y medio Si voy a irlo más rápido Porque vamos con el tiempo limitado 9 y medio Vamos a darle rápido Vale, en el Maxi Es que C2 Mingarvinger O sea, ya solo con el coche Ya deberíamos pedir Venga, venga, venga Eso es un golazo Debería pedir disculpas Un Astral Pinch Me ha gustado Muy guapo, la verdad Siguiente Además con buena calidad, ¿eh? En el Maxi gustoso Y es de TK de ratón Como yo Bueno Bien Otra vez de pinch Lo pongo Hace así Lo han pedido por el chat Bonito Pensaba que el flick Lo había hecho a uno de los enemigos Pero es a uno de su equipo Vale, vaya pedazo fake Muy buen fake Lo podemos repetir, por favor Venga, hasta luego Pringados Me ha gustado Y último gol Ah, no es el mismo, vale Pero con otra posición Oye, pues GC3, no es GC2 Yo doy un 8 Un 8 Un 8 O en ardo Un 8 O sea, que es un GC2 No, entonces un 7 Vale Vale Xavi 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 me había pasado más Bueno, es Sims Pero sé que este chaval Es el que me reconoció Cuando yo fui a Cisio Y estaba el Su padre trabaja ahí Y me vio Y me reconoció Y me pidió una foto Creo que es la única Y primera vez Que me han reconocido Fuera de un evento La meba película ¿Oh? Oye ¿C2? Eso es un 9 Eso es un 9 Xavi Te doy un 9, chaval Me ha gustado Vale, Kirox GC2 Este tiene pinta de tener Una mecánica Ser freestyler, hermano Con esa cámara Madre mía Y ese coche Madre mía Este Madre mía, vamos Es que este freestyler Este se pasa el día En free training, hermano Madre mía Pero esa cámara Ponte un poco más lejos ¿Tú juegas así? ¿Juego así? ¿Juego desde aquí? Me cago en Dios A ver Es que a C2 Le doy un Sol 20 7,5 La verdad Son tiros buenos Pero es que C2 Rubén Se ha hecho parecidos Y diamantes, ¿sabes? Sí Han sido mejores Leídas y todo eso Pero un 7,5 Vale Odax Gran moderador Es GC3 Es que también valoramos el rango Importante No es lo mismo que esto se lo haga Un GC3 que un diamante A ver el GC3 Vale Muy buen airroll Muy clean O sea, la definición Ha tocado el sueldo y eso Pero tiro clean Con el resto del endpoint Ya no me gusta Tienes muchas cositas Tienes muchas cositas Estás juguetón A ver esto Vale, ya sé Lo estoy viendo Un doble toque Vale, a ver Es GC3 Es GC3 Te voy a dar un 9 Por no darte un 9,5 Yo creo Cositas Yo doy un 9 Yo doy un 9 Yo doy un 9 Un solo De un excedente Dexter Bueno, ya no me gusta Por los colores No he visto rango Por cierto Pero bueno Doble toque Bueno, a ver D2 D2 Diamante 2 Y se ha hecho ese doble toque Con ese airroll Joder, no Muy clean el airroll Este es el importante Lo vuelo Buah, se viene un musty Ah, no Un airdrill Bueno Venga, tú solo metes El coche dentro Diamante 2 Hay que valorarlo Yo le doy Un 7,5 También dos tiros Para ser diamante 2 Bueno, me gusta Pues Yo le doy un 7, tío Diamante 2 Oro 1 Mayber Y perdón por la calidad Mira, solo por ser oro 1 Porque hay gente de rangos bajos Que no tiene huevos Al mandar el clip Ya te doy buena nota Porque eres oro 1 Y tienes todo tu polla De mandar un clip Así me gusta También te digo Si ese hombre jugaba Desde aquí Mayber juega desde aquí Desde aquí juega Mayber Desde aquí Con esa cámara Literalmente, tío Vale, a ver Mayber Oro 1, eh Oye, para ser oro 1 Yo te doy un pedazo de 9, hermano Vale, tirito Yo te doy un 9,5 Oro 1 y hacer eso Mayber Tienes mis putos respetos Que lo sepas Vale Pablo Rama Importante decirle Pablo Rama Hostias, ¿qué es esto? No sé, pero lo ha grabado Como muy mal, ¿no? Lo ha grabado con el putísimo móvil ¿Cómo? Espera, ¿cómo? ¿Qué es esto? Que no es un gol Te has hecho un reset Te has hecho un reset Y estás orgulloso, hermano Oye, Pablo Eres lamentable, tío Eres lamentable Eres muy lamentable Oye, es que no me han pasado ni un puto gol, tío De verdad Vas a ser la primera persona que suspendo, tío Vaya puta mierda de clips Pasa puta clips Que no sirve para nada ¿Qué rango eres a ver, Pablo? Es diamante Si yo te analicé Yo te analizando esa es a él Te doy un 20, hermano Un 1, hermano Un 1 Ese es el de Ciudad Una polla GT3, a ver GT3 Hostia, cámara, vamos De freestyler, eh Joder, pues vaya tiraco, hermano La verdad, pero la ha fallado de arriba, eh Mira, si estos chavales juegan desde ahí atrás Incluso el juego así Juega así Así juega Nadie el monkey moon Ojo en primera persona, eh No, casi en primera persona, chiste Literal, eh No, vaya tiraco Bueno, es que GT3, a ver A ver, son tiracos Es el último, es el último gol Normalito Musiquita y todo, eh Venga Venga, con el de abajo A ver, 148 Venga, 174 Eso no ha sido contra GT3, eh Siento decirte Sí, siento decirte que eso es de freestyler Pero bueno, es un tiraco Eso es de freestyler Vale, yo te doy Yo le doy un 8 Un 8 Un 8 Un 8 a saludo Diamante 3, a mi nooks Joder, pobrecillo, juega una cavidad de mierda, eh No, tirito ¿Ha mandado alguno más? No, no Diamante 3, ha dicho Sí, diamante 3 Yo te doy un sol 20 6 y medio 6 y medio 6, yo le doy un 6 Por ahí Champion 3, camadeón Te miro y te analizo Buen fake Se lo toma con carne Ojo Diamante 3 No, ha dicho Champion 3, ¿no? Ah, Champion 3 Bueno, igualmente Yo los mustys Siendo SuperSonic Engine Tardeo la vida en aprender Eeeh Ese es otro del mismo Sí Venga, sí Venga, tú Vaya puta suerte Tengo unos golazos ¿Golazos? Pues 8 y medio 8 y medio 8 y medio No me jodió, pero no tengo tiempo Para ver cuál es este paso C2 A ver, Tori A ver si hay algún 10 Oye, ¿estás en free training O es cosa mía? Sí, es free training Free training, ¿no? Bueno, está bien A ver ¿Qué rango? Ah, C2 Bueno, double reset A ver, a ver Tienen cositas, eh A ver, el boost infinito Esto ya no me está gustando, eh Bueno, a ver Vamos a poderar Que uno ha sido en free training Y el otro con boost infinito Y es C2 Yo te doy un 6 Aquí era de 1, a ver Sí Tío, Fran Vaya tortón Te han dado, hermano Ojo Oye Venga por todas las cuadras, hermano ¿Qué golazo, hermano? ¿Han mandado alguno más? No, pues yo te doy No, pues yo te doy Un 8 y medio ¿Qué rango era? Ah, el diamante 2 No, diamante 1 Diamante 1 Eso es un 9,5 9,5 No me convence para el 10 No, un 10 Un 10 tiene que ser Un Que tengas que decir ¡Qué tiro! ¿Sabes? 9,5 Vale, a ver Naviar Moderador C3, ¿no? ¿Ha puesto? No lo miro si no Muy buen ángulo Bueno ¿Sabes? A ver, también te digo Con el debido respeto Nadie se ha tirado Pero C3 bajo Muy bien, muy buen tiro ¿Qué estoy escuchando? ¿Eh? ¿Qué estás escuchando? ¡Ojo! Están sido cositas, eh Un 7,5 Yo doy un 7,5 ¿Qué rango era? Ah, C3 C3 bajo Bien 6, 7,5 Vale No se ve entero Y me da pereza cambiarlo Art Y ya empiezas mal Platino 3 Diamante 1 Ya empiezas mal ¿No? Cositas Vale Bien No sabía yo que estaba este poco Venga, tú Ese pago haciendo doble reset Y el hermano me cheto ¿Eh? Bueno A ver, para ser Platino 3 Diamante 1 Un 8,5 Bien Yo le doy un 8,5 Vale, campeones GC2 Tiene pinta de un pedazo Godazo, hermano Todos los que llevan dominus A ver, para ser GC2 está bien Yo le doy un 7 Yo le doy un 7 Sí, sí Un 7 Wip Martín No has puesto rango, brother Ah, sí, C2 Con el Harbinger, ¿eh? Aprende de Neomaxi este chaval C2 Bueno, no lo ha entrado nadie Vale, bien Bien, bien Un reset timidón La verdad Bien Otro reset Bien ¿Cómo estoy? Bueno, timidón Tímido Bien Bastante tímido Que el anterior Estoy comiendo de vez en cuando Otro reset Este, este mejor Este es el mejor de los tres Este es el mejor Sí Dale, no hay sin Muchísimas gracias Y esa Diamante Diamante No, C2 C2 Yo le doy un 6 La verdad C2, bien Resets timidones Pero bien 6 y medio A Martz GC1, 2 Vale Vas a hacer mustio Un bridge Ya verás Ah, bueno 180 Voy a empezar click Me gusta Muy limpio Pinch Un reset Un seeding Un reset Bien Muy fuerte Muy buen tiro Muy clean Pero cuantos más pasados Oye, a Martz Pero cuantos más pasados Arma, ¿no? A ver, no lo vamos a ver todos Me ha pasado 7 goles Voy a ver este y ya está Vale Fake Voy a ver uno más Porque hay algunos que he visto 4 Y... Y... Damos nota Este es el golazo Muy buen toque Muy bueno Vale Y es que C2 Vale, yo le doy un 9 9 Mira, el siguiente que es musti Venga, vamos a confiar en el call Le doy un 9 Yo le doy un 9 Este musti además de aquí 9 y medio 9 y medio 9 y medio Nah, sigue siendo 9 Vale, Álvaro, Champion 2 ¿No? Bueno, mira Sandra Bueno Bueno, cositas Y creo que se lo ha pasado a este gol Pues para ser Champion 2 Ah, no, mira, ha pasado aquí uno más Acaba de pasar la cena Bueno A ver, el primero bastante mejor, eh Sí, la verdad es que el primero es un golazo Sí, la verdad es que sí Yo te doy un 7 y medio Champion 2, bien Cositas Champion 2, yo le doy un 8 Vale, Pingu Supersonic Legend Y estoy viendo la Dical de Marvy, creo, eh Hostia, pero cuánto me ha pasado Esto es un vídeo entero, tú Vale, voy a ver 4 goles de este montaje, vale ¿La calidad ha mejorado o qué? Ya, ya, ya Voy a quitar esto ¿Preset de Itachi? A ver, es que es SSL, se nota un montón Ya Ya, solo como se mueve el coche Como lo mueve Se nota que es SSL Uff, eso es un golazo, eh Ahí vemos el último Que solo como mueve el coche ya se nota Muy buen ángulo Para ser SSL yo te doy un 9, la verdad Es un tiraco Ya da igual No hay medio Vale Ha pasado un nuevo varillo, después lo vemos A ver, C2, C3, Santi A ver Segundo 0, aquí va a durarlo, eh Segundo 0, aquí va a durarlo ¿Y qué rango? C2, C3 9,5, eh Otro 9,5 Yo le doy un 9, al reset Por ser C2 y segundo 0 Alvarillo Veo estos dos últimos, ya está, ¿vale? Alvarillo es SSL, ¿no? Sí, Alvarillo es SSL Venga, folladón y folladón, hermano Un 8,5 Me esperaba, me esperaba un golazo, bro Escúchame Le doy un 6,5, hermano ¿Esto qué mierda es? No, bro, a ver Es la humillación Porque podría haber marcado un pedazo de Open aquí Sí, sí, pero Le ha pintado la cara Le ha pintado la cara Hay que valorarlo Ha ido a humillar Para que luego hagan for fake Bro Bro, doble fake Ha hecho dos fakes 7, 7, 7 Venga, vaya un 8 Yo bajo a 8 Bien Vale, y Mauro, GC2 Mauro, si no es buen gol, te quito el mod, ¿vale? Dios Mauro, no me ha gustado, te quito el mod Es broma Muy buen tiro, Mauro El ángulo me ha gustado Yo digo que quizá GC2 o GC2 GC2, GC2 Quizá el toque es un poco flojillo, pero Hay que valorarlo Un 2 GC2 Ah, yo te doy un 7, Mauro Yo igual 7 Y el último, el Zobi Va, el último, C3 Último que veo ¿Ya qué lo ha pasado ahora? C3 Joder, también te digo Vaya cámara, eh Muy buen tiro Va a ser C3 Un 8,5 A ese estaba a la altura de Pablo, Rama Yo te lo digo Sí, hombre A la altura de Pablo no llega a nadie Tú, tremenda basura Pablo 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 Es que Vamos a ver Vamos a enseñar el script de Pablo Es que Es que Es que literalmente Súper orgulloso Dos pasas, ¿sabes? Es que ¿Dónde están? Es que mira Tremendo reset Vamos a verlo Vamos a verlo otra vez, eh Mira, mira Pablo Mira, mira Y hasta aquí Y hasta aquí Y hasta aquí Hasta aquí Que bueno, tío Hasta aquí Hasta aquí Y luego Pablo Y ya Bueno, se va a redimir con este pre-jamp No sé qué Mira, luego se va a pasar No sé qué Y lo hago Mira qué dice Pensaba que mi colega vino en una coja Pablo, te queremos Estaba frío, era viernes No era viernes Ha quedado un viernes Escúchame Eso es lo mejor Es que Pablo Estoy un 10 Es el primer 10 que veo La verdad es que sí Yo creo que esto es un 10 Ganador Pablo No hay duda Está bien Estaba 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 Estaba